12 con 21 minutos. Vamos a otro tema, nos vamos al punto de prensa en el contexto de un seminario sobre la Comisión para la Desinformación. Escuchamos a la vocera de gobierno, Camila Vallejo. O sea, está bien, entiendo dos parlamentarios, Socialismo Democrático y últimamente el presidente de la Cámara, y el resto son críticas más bien de la ultraderecha, que son evidentes obvias siempre, pero me fijaría en la veracidad de esos argumentos o de esas opiniones. ¿Dónde está la veracidad de esas opiniones? O sea, nos toca hacer vocería, no solamente en la moneda, en las regiones, abordar los temas regionales, cuando hacemos vocería, tenemos que desplegarnos, esto es una decisión política del gobierno. El despliegue del gobierno, no solo para los panamericanos, sino que para hablar de la ley de presupuesto, de la reforma de pensiones, del pacto fiscal, implica salir de las paredes de palacio. Ya hace rato que los ministros y ministras no hacen un trabajo solo de palacio. Y eso es una definición política del gobierno. Estar en el territorio, estar conversando con la gente, hablar a los medios regionales, no solamente a la prensa nacional, llevar la información a los distintos lugares para contar sobre las políticas públicas que estamos empujando. Y además también fue una decisión desde el primer momento que la vocería no comiera toda la agenda, sino que se propiciaran las vocerías de los ministros y ministras sectoriales, que además la vocería no puede suplantar porque tienen una labor en agenda legislativa que les corresponde llevar. Sin embargo, todos los días o cada vez que se me consulta, como en este mismo momento, tenemos que responder a los temas controvertidos. Entonces creo que es importante cuando se hacen preguntas a partir de críticas acotadas en ciertos parlamentarios, contrarrestar con la veracidad que pueda fundamentar ese tipo de crítica, más allá de que la opinión son legítimas. Pero creo que hay que preguntarse cuán real o cuánto sustento tiene esa crítica. Ahora, usted, ministra, ¿descarta en un futuro una candidatura presidencial? Yo ya me he referido a eso. Creo que, a ver, yo soy ministra de Estado y estoy acá a solicitud del presidente de la República, cumplo mi tarea en donde tenga que estar cuando el comité político me lo solicita o cuando el presidente me lo solicita. Y creo que no corresponde, no corresponde que un ministro o ministra de Estado hable de posibles o descartes candidaturas futuras. Eso no es parte de nuestro trabajo. Y por respeto a nuestra tarea, a nuestro gobierno, es que nos tenemos que centrar en lo que es el cumplimiento del mandato del presidente de la República y su programa. No distraer sobre otros temas porque nuestra función principal es esa. Y creo que podrán decir lo que quiera la opinión, la gente, los parlamentarios, son políticos, ¿no? Y muchos estarán pensando en aquello. Y tenemos, obviamente, otras autoridades a nivel municipal que están haciendo candidatura. Pero nosotros somos ministros de Estado. Y nuestra tarea es estar donde el presidente nos pida estar, donde el comité político nos pida estar, para poder atender a las necesidades de la gente y empujar un programa de gobierno sobre el cual nos hemos comprometido para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Ministra, ¿qué tal? Preguntarle por sus actividades, específicamente en la gira de China. ¿Qué actividades va a cumplir en la gira de China? Bueno, primero, el canciller se ha referido a este tema, ¿no? La cancillería es la que organiza estas agendas por determinación, además del presidente Gabriel Boric, que define su comitiva. Es un viaje muy relevante, no solo porque van siete ministros y ministras de Estado, sino que va una delegación de alrededor de 90 personas. Entre parlamentarios del Comité de Amistad Chile-China y otros personeros. Y esa delegación, como lo ha dicho el canciller, tiene mucho que ver con la importancia estratégica que tiene China para Chile. Es nuestro principal socio comercial. Está la necesidad de un intercambio más profundo, no solo en ese ámbito, sino que también, desde el punto de vista de la experiencia, de conocer también su cultura, de promover también la cultura chilena en China. Ahí nosotros tenemos también un mandato legal en el artículo 2 de nuestra legislación del Ministerio Secretario General de Gobierno. Pero también porque el presidente me ha pedido ir como miembro del Comité Político por lo que significa eso para China, que asista a un ministro de Estado del Comité Político. Así que vamos a cumplir la tarea que el presidente nos ha señalado y esperamos que sea una gira que traiga muy buenas noticias para el presente y futuro desarrollo de nuestro país. Porque cuando hablamos más del debate sobre cómo mejoramos productividad, cómo crecemos económicamente, cómo incorporamos más tecnología, obviamente que uno no puede pensar en recoger experiencias internacionales sin pensar en China. Ministra, hola, buenas tardes. En relación a lo mismo, ¿qué le parecen las críticas de algunos sectores de la oposición particularmente sobre su presencia en la gira presidencial en China? La oposición es la oposición. Yo me quedo y comparto mucho los comentarios de los ex cancilleres, tanto del actual canciller como de Heraldo Muñoz o el ex canciller Walker. Creo que eso habla de harto conocimiento, el conocimiento que tienen los cancilleres y ex cancilleres sobre cómo son estas giras y cómo se definen sus delegaciones. Buenas tardes, Ministra. Natalia Riquelme, de Mediabanco. Antes de pasar a mi pregunta, quisiera que si nos pudiese detallar las acciones que tomará Chile ante el portazo del Mundial, ya que ayer el presidente decía que adelantó acciones y que en realidad con el nombre de Chile no se juega. Si nos pudiese hablar un poco sobre eso. Bueno, obviamente ha sido un golpe muy duro. Nos parece que es impresentable que no hayamos tenido la información previamente. y por eso lo que decíamos ayer, lo mencionaba ayer, nosotros nos relacionamos con la FIFA a través de la Federación Deportiva y más colectivamente a través de la Confederación Deportiva, que es la Conmebol. Pero que la Federación está representada en la corporación y por lo tanto es muy importante lo que señalaba, para ver cómo seguir, qué medidas adoptar. Es importante que la corporación se reúna, la corporación tiene un estatuto, una forma de funcionar y tendrá que resolver colectivamente cómo seguir o disolverse, qué información solicitar adicional, qué recabar. Y eso, insisto, le corresponde a la corporación donde nuestro ministro del Deporte también tiene representación junto a los otros países. Así que eso va a ser clave, relevante. Lo que conversamos ayer con el ministro del Deporte es que ya se solicitó esa reunión. No tengo ahora, tengo que hablar con él si es que va a poder ser hoy día o mañana, pero en esa instancia esperamos tener mayor antecedente y ver los pasos a seguir porque efectivamente esto fue una sorpresa muy amarga y, insisto, no solamente para Chile, sino que para la expectativa que existía de que Sudamérica fuera sede mundial. Hoy día estamos teniendo partidos de apertura, pero la sede del mundial va a ser en España, Portugal y Marruecos. Y además se fijaron las postulaciones para los otros que vienen. Entonces, bueno, no es grato, obviamente, pero nosotros seguimos adelante. Ahora sí, la última pregunta. Quisiera preguntarle cómo responde a las críticas de la oposición respecto del gasto de 80 millones de pesos por la renovación de sus autos. Esto también porque ellos aluden un poco como a la austeridad de algunos ministerios y también, bueno, la situación económica, cierto, del país. Esto también en paralelo al oficio que adelantó el diputado Rubén Ollarzo del Partido de la Gente y también por qué son 80 millones de pesos. Si nos puedes explicar eso. Muchas gracias. Bueno, hay una obsesión con recortar el presupuesto de este ministerio que fue el único que recortaron en la ley de presupuesto anterior. Nosotros tenemos instructivos de austeridad que aplican en todo el Estado y en el gobierno particularmente respecto a la renovación de vehículos que evalúan además los equipos de movilización. Los equipos de movilización que son independientes de la autoridad de turno son los que evalúan el Estado de los automóviles para el desempeño del trabajo de los funcionarios. Son autos de Estado, no son además de propiedad de los funcionarios o funcionarias públicas. Eso es importante entenderlo. Cuando los equipos de movilización determinan que ya están fuera de la vida útil los autos y que por razones de seguridad hay que renovarlos, se hace la solicitud por vía presupuestaria. Es decir, lo hacen todos los ministerios a través de sus jefaturas de servicio en la discusión presupuestaria y también para el trabajo de las regiones. Entonces, cuando se pide renovación no es por un solo automóvil sino que en función del diagnóstico que se levanta por las unidades a nivel regional. Sí, ustedes tienen que conocer el mundo rural de la región. No se puede ocupar cualquier auto para desplazarse. A veces son tres, cuatro horas de viaje para una localidad alejada luego movilizarse a otra localidad y se pasa un día completo muchas veces para visitar solo dos localidades. Y si hay mucho gasto en kilometraje, en benzina, por el cumplimiento de la función pública pasa eso y por eso cada cierto tiempo se evalúa la vida útil y la necesidad de renovación para que los Ceremi y las autoridades puedan recorrer como pide la gente que esté en terreno. Y entonces, eso responde a la solicitud de la unidad de movilización por la vida útil y por razones de seguridad porque, francamente, yo lo decía un poco de manera humorística, no sé decirlo porque es un poco tragicómica, el auto se paraba en carretera. O sea, el tema tiene que ver con seguridad por sobre todas las cosas. Uno no puede andar como Ministra de Estado viajando al Congreso o a regiones con un auto que se le apaga el motor cada cierto tiempo. Pero eso, más allá de mi situación en particular, así se evalúan los requerimientos de renovación vehicular. Bien, escuchábamos a la Ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en esta última pregunta entregaba su visión respecto a este proceso de cambio y de renovación de vehículos que había generado cierta controversia. Ayer el diario La Segunda lo publica destacado a pesar de que esta es una práctica habitual, digamos, dentro de los ministerios y la Ministra está explicando cuáles eran las consideraciones por las que se adoptaba la decisión de renovar un vehículo. Lo que no es tan habitual es que los Ministros Voceros de Gobierno viajen en estas giras internacionales y ha generado mucha polémica, debate y diferencias sobre todo con sectores de la derecha porque de militancia del Partido Comunista ir a ese país por cierto que tiene otro simbolismo, según ellos mismos lo han señalado pero descartaba también la Ministra en esta vocería que se tratará de eso sino que los ministros de un tiempo de esta parte estaban saliendo de la moneda también en giras regionales y en este caso en una gira internacional como decisión del gobierno.